Comienza la campaña de bonos al consumo en San Juan de Alacant. La campaña se desarrollará desde el 13 al 30 de diciembre de 2022 y su funcionamiento será idéntico al de la edición anterior con dos diferencias. La aparición de bonos por valor de cambio de 100 euros y la incorporación de los comercios de alimentación a la campaña. Estamos en fechas navideñas, yo creo que las casas, los hogares van a agradecer que el bueno consumo entre dentro de, no de las grandes superficies, no estamos hablando de grandes superficies con todo respeto, estamos hablando del pequeño y comercio local, pero el de alimentación, el especializado, la pollería, la tienda de huevos, el delicatessen, la carnicería, el mercado, el mercado municipal de abastos. También tiene la posibilidad esta vez de entrar y me parecería que era muy interesante. FACPIME será la encargada nuevamente de implementar esta campaña. La dinámica va a ser la habitual. La ciudadanía va a poder adquirir bonos por valor de 10, 20, 30, 50 y 100 euros abonando el 50% de su valor. Lo que en la práctica supone adquirir un máximo de 200 euros en bonos, abonando un máximo de 100 euros y percibiendo los otros 100, en concepto de subvención. En esta ocasión tenemos una novedad. La novedad es que han aparecido bonos de 100 euros para aquellas compras que eran de un valor un poco mayor, igual que la campaña pasada hicimos desaparecer los bonos de 5 porque tenían poco valor de cambio. Nos hemos dado cuenta con la experiencia de septiembre que quizás para algunos consumos era interesante tener un bono de 100. Entonces esa es una de las novedades. Y la otra novedad, precisamente porque ya hemos dejado atrás la pandemia, los comercios de alimentación nunca habían entrado porque nunca bajaron la persiana. Pero yo creo que, por lo que he dicho antes, ya tocaba. Con el objetivo de paliar la llamada brecha digital, el próximo martes 20 de diciembre se podrán adquirir bonos físicamente en los locales de la ADL Ideas, situada en los bajos del ayuntamiento. Para ello se ha hecho una reserva de bonos que no se pondrán inicialmente a la venta online. La otra campaña del bono salió muy bien. La verdad es que la gente participó mucho. Y en esta hemos empezado hoy a ver cómo sale. Esperemos que tenga buena aceptación. Me parece genial y sobre todo en estas fechas ayuda mogollón a las personas a que empiecen a comprar y a animarse al pueblo. Me parece estupendo. El comercio necesita un empuje de la administración. Si tú pagas 50 euros y te dan 200, 100, está muy bien, ¿no? Voy ahora a que me lo preparen porque empieza hoy. Tengo siete nietos y entonces vienen los regalos de Navidad y las cosas van un poquito mal. Los comercios participantes pueden consultarse en el buscador de la aplicación, en la página web durante toda la campaña que coincide con el lanzamiento de la campaña de promoción comercial San Juan en Nadal 2023, que llenará las calles de animación, actividades y color de Navidad para vecinos y visitantes.